Las gracias reiteradas por este nuevo enlace. Como anunciamos en nuestro saludo, los minutos de esta tarde queremos dedicarlos especialmente a manera de homenaje al maestro Humberto Pino, quien ya nos acompaña en este momento. El maestro Pino estuvo durante casi 20 años al frente de nuestra banda provincial de conciertos, pero tiene una larga trayectoria como artista de nuestra ciudad, también como docente. Bienvenido a nuestro enlace. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme de nuevo a nuestro público. Y como tú decías, fueron 19 años, casi 20 años, al frente de la banda provincial de conciertos y estoy muy contento porque la banda, como la cultura, queda en buenas manos. Bajo su responsabilidad también estuvo el proyecto de las bandas municipales. Sí, ese ha sido uno de los grandes éxitos de la cultura orguinera y de nuestra banda provincial de conciertos. Los casi 70 profesores que la integran fuimos capaces en los años del 2007 al 2009 fue formar las 11 bandas municipales que faltaban en nuestra provincia. Creo que fue uno de los momentos más lúcidos de nuestra cultura, muy emotivos, porque fue una idea del comandante en jefe que cumplimos un éxito. Pero no solamente desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista artístico. Las 14 bandas orguineras cumplen con el objeto social para el que fueron creados. El maestro Pino le dice adiós a la banda provincial de conciertos, pero no se retira para nada de la música. Continúa estudiando su instrumento y también continúa presentándose junto a la danzonera de Holguín. Sí, hay una famosa frase que dice, me jubilo pero no me retiro. Y ese también es mi caso. En primer lugar, me voy a mantener como músico activo en la orquesta danzonera de Holguín bajo la dirección de Hermes Cruz Alberti. Pero también seguiré colaborando, no solamente con las demás bandas orguineras, sino con muchas bandas cubanas. Muchísimas gracias, no solo por llegar hasta esta cita con nuestro equipo desde cero, sino también por todo el legado que le deja a los orguineros en el mundo del arte como docente y como amigo, porque también el maestro Pino es nuestro amigo. Así nos despedimos en la tarde de hoy y regresamos la señal a nuestro estudio principal de streaming.